Tiburón martillo en un minuto. Información. El tiburón martillo es un cazador astuto. Su mordedura es feroz y puede crecer más. Puede descender hasta 300 metros de profundidad. Alcanza un máximo de 5.6 metros de largo. Y tiene 150 puntos de vida. Al obtenerlo ya puedes comer peces leones y otros tiburones martillos. Por lo que las pandillas de estos ya no serán un problema. Aquí una comparación de tamaño con el tiburón martillo nivel 10. Lo mismo sucede con el molestoso grupo de peces leones. Desafortunadamente, aún así no eres inmune a las minas. Puedes comprarlo a 6.000 monedas o a 60 gemas. También tiene tonalidades marrones tanto oscuras como pálidas. Junto con un blanco medio grisáceo en el estómago. Con 4 pares de branquias. Aquí no parece un tiburón martillo. Estas son todas sus misiones. Oficialmente se llama Bruno. La forma de su cabeza está hecha para mejorar su visión por más loco que suene. Característica que termina siendo una burla. Pero en realidad tiene una visión de 360 grados completos. Convirtiéndolo en un cazador con una gran ventaja. Ha tenido un total de 3 apariciones en animaciones. En la última teniendo un cambio en sus ojos. Cuenta con una cría y una evolución. No va por tierra. Así muere. Y así me despido.